¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos-a! ¡Vamos! Los amarillos se cozan de la cabeza y no movemos las ganas. Guantamos al final. ¡Los muñecos del barrio! ¡Vamos-a! 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 ¡Gracias! 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 Parraigas o mar究assen ¡Gracias! 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 La Bata minera ¡Gracias! 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 ¡Vamos a tirar! ¡Venidos muñecos de la quinta! ¡Pollos, suquitos y resaños! ¡Muy bien, puñalos, muñalos! ¡Saman! ¡Bring! 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 ¡Vamos allá! ¡Todo está todo es casi más porque con pan el somo! ¡Panme, compañerín! ¡El samurai te pasa! ¡El señor que me acompañe los amigos ancianos! ¡Todo lo que ha hecho ser que no ponéis! ¡Siempre con buen chato! ¡Es importante mi compañerín! ¡Vengo López! ¡El famoso millón! ¡Todo está todo! ¡Étale, sabor! ¡Porque no somos de glacia! ¡Todo está toda porque consta! ¡Ya somos! ¡Ya somos la doña! ¡Panme, samurái! El guanaco es el de la mañana, el guanaco es el de los libres racionales. Pechucar, el animal de vida pimpí. El famoso riñadión, el sonido de poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!